Hola amigos, solamente le hemos dejado un poquito para la hora de comer, pero si os dais cuenta, esto ya empieza a hacer un retrato y está en los colores, que es como Dios manda. Fíjense qué cosa más bonita. Esto ya es una obra de esas que está lista para filmar. Lo dejo reposar un poquito para que todo el papel vaya absorbiendo la pintura que hemos puesto. Bueno, no es una de esas obras que haga normalmente, pero para gastar la pintura vale. Ahora hacemos otro vídeo cortito para que veáis.